El polen es prácticamente indigerible. La planta recubre su polen de una cáscara prácticamente indestructible, impermeable, que sólo se abre cuando llega a la estima de la flor, donde lo esperan enzimas especiales, que lo abrirán para que desarrolle el tubito polínico que llegará hasta la ovocélula en el gineseo para fecundarla. Esto lo saben las abejas desde hace más de 80 millones de años. Y para solucionarlo, ensilan el polen, lo fermentan en una acción en ausencia de oxígeno o anaeróbica, y el producto es el maravilloso pan de las abejas, o bee breed en inglés, esa maravillosa, casi desconocida sustancia curativa de la colmena, que tiene muchísimo más poder curativo que el polen, que ya tiene mucho. A continuación les paso la receta de cómo preparar el pan de las abejas, una receta desarrollada por apicultores rusos que buscaban paliar la falta de pan de las abejas para comercializar y darle valor agregado a su polen cosechado de sus colmenas. Por supuesto que no es igual que el preparado por las abejas, pero lo suple de manera adecuada y como es una receta sencilla, nos permite mejorar sensiblemente nuestra salud consumiendo este superalimento. Para preparar el pan de las abejas, debemos mezclar polen con miel, de modo que el polen quede húmedo con la miel. Hay que llenar hasta el tope con esta mezcla un envase de vidrio con la misma proporción que tienen las celdas que fabrican con cera las abejas para guardar su miel. Esto es un envase con una proporción 10-23, tal como muestra la siguiente imagen. Este envase es un envase de vidrio que tiene la forma y la proporción de una celda de abejas. Si fuera un envase hexagonal sería fantástico, porque entonces aplicaríamos la potencia y la magia de la geometría sagrada, tal como hacen las abejas con sus celdas. Para verificar que su envase tiene esta proporción, simplemente divida la medida del ancho por 10 y luego multiplica el resultado por 23. Eso le dará el alto que debe tener su envase. Al poner la mezcla de polen y miel, vaya presionando de modo de asegurarse que no queda aire en ella. Cuando falte poco para llenar el envase totalmente con la mezcla, agregue miel hasta que llegue al borde y luego cierre de manera hermética de modo que no entre aire. Conserve durante 10 días a temperatura ambiente y luego disfrútelo. Gracias. 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 Gracias.